Me formó el rumba, esta rumba va sola, va sola, va sola. Hace algunos meses salió un meme en redes sociales que decía algo así, cuando los bogotanos aprendieron a bailar salsa, en Cali nos inventamos la salsa choque. Esto lo que quiere decir en esencia es que en Cali hay una mezcla urbana, rural, afro, con el Pacífico, con el Valle del Cauca. Una mezcla que hace tener ritmos, tambores, cadencias, una cultura urbana que nace de una mezcla gigantesca de culturas, de etnias, de colores. Y ahí nace la salsa choque. Yo creo que la salsa choque es más que una tendencia, creo que es más que una moda, es una expresión cultural. Hace tal vez ocho meses en el Consejo de Santiago de Cali, líderes, artistas, escritores, cantantes de salsa choque fueron al Consejo y firmaron un acuerdo público donde se comprometieron a enaltecer siempre a la mujer, en tener siempre en el salsa choque mensajes de valor. De alguna manera haciendo una contraposición con el reggaetón, diciendo que la salsa choque es distinto. Este ritmo es un ritmo importante, que lo que nos está diciendo es que nosotros nos inventamos cosas, que nos nace del alma, que contamos historias de la vida, del barrio, de lo que hacemos, de lo que nos pasa. Esa es la salsa choque. Yo creo que es una expresión cultural que hay que aprenderla a bailar, a gozar, a vivirla, a respetarla. Y bueno, un mensaje final. Recordemos que toda vida es sagrada.